A ver, amigos y amigas que leen por gusto, desde la Feria del Libro de Lima, este es el stand del Fondo de Cultura Económica y como ven, pues en día feriado, bastante gente. Queremos mostrarles las novedades y quién mejor para guiarnos que alguien del Fondo de Cultura Económica, Ángela Núñez, aquí estás. Hola. Bienvenida. Ángela, novedades, ofertas del Fondo de Cultura Económica en este stand, grande, diverso, variado. El Fondo no solamente publica, digamos, ensayos, historia, ficción, sino también libro ilustrado, en fin, ilustranos tú. Tenemos un catálogo amplio, bueno, como todos ya conocen, el Fondo de Cultura Económica es un editorial del Estado Mexicano que tiene subsidiarias en varios países, una de ellas Perú, y actualmente tenemos varias novedades que los acompaño a que las veamos. Hemos publicado libros de poesía, es una novedad de Jorge Pimentel, Jardín de Uñas, estamos súper entusiasmados con este libro, la edición ha quedado muy bella, es un libro muy bonito. Otro libro que acaba de salir del horno, por decirlo de alguna manera, es uno de historia, a propósito del Bicentenario, de Natalia Sobrevilla, Ayacucho 1824, que justo vamos a tener también actividades en torno a este libro, aquí en la feria. A propósito del Bicentenario, ¿no? A propósito del Bicentenario. Bueno, después otro de que ya este libro que es una novedad también, que es Papahuaico, que es de Alfredo Villar, que es una novela sobre la vida de Chacalón, es súper interesante, yo creo que todo limeño, todo peruano que lo lea, se va a sentir identificado en algún punto de la historia, porque es tan linda la historia en general. Y bueno, también tenemos, si vamos por allá, bueno, tenemos novedades que nos han llegado desde México, de sociología, de filosofía. Otra de nuestras novedades locales es Los hombres que mataron la primavera, de Omar Aliaga. Esta es una novela negra de la colección popular, que también se va a presentar próximamente aquí en la feria. Los invitamos a que revisen la programación, porque tenemos una serie de presentaciones con invitados, que va a ser muy interesante escucharlos. Así que estén atentos, estamos en el stand 97 del Fondo de Cultura de la feria. Tenemos estas novedades también de nuestro catálogo infantil, de la colección Los Primerísimos, que es una colección muy querida por todos los mediadores de lectura, los padres. Esta es una novedad muy querida, que es Camaleón, también acaba de llegar. Y toda esta fila de aquí que podemos ver es de novedades. Aquí tenemos nuestras novedades peruanas, de autorías peruanas. Esta es una de Abril Filomeno, que es Gil Hakuna, el alfabeto quechua ilustrado. Es un libro hermoso, que nos da tres palabras en quechua, nos da el significado y al final nos arma una frase. Así todos podemos tener este libro que es casi como un objeto en casa y de paso aprender esta lengua originaria tan importante para nuestro país. Este es nuestra más reciente novedad. Es un libro, álbum, de Cari de la Vega y está ilustrado por Christian Ayuni, lo que ve en el museo. Este es un libro que ha sido inspirado en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. El libro lo hemos hecho en coedición con ellos y estamos súper contentos con cómo ha quedado porque es una historia divertida. Hay una doble historia, la historia de una niña que va a visitar el museo con su padre y la historia que se va creando en la imaginación de la niña. Los invitamos a leerlo porque es muy divertido. Tenemos el Gran Grito de Andrea Gago, que también es un libro buenísimo para los pequeños, también de la colección Los Primerísimos. Es un libro que las actividades que hemos tenido han sido fabulosas. Los niños y los papás los disfrutan porque también dan sus grandes gritos. Así que los invitamos a divertirse. Por aquí tenemos más novedades que han llegado del extranjero. Aquí tenemos lo más reciente de Isol, que ha estado visitándonos por aquí. Ella ha ilustrado este libro Bombay, que es de un gatito y de una niña. La niña tiene conversaciones a lo largo de la historia con su gatito, que es Bombay. Tenemos también esta colección infantil que ha llegado después de mucho tiempo. Y bueno, me pasaría toda la tarde conversándoles título por título porque sé que los van a disfrutar. En cuanto a precios, descuentos. Tenemos descuentos en todo el catálogo del 30% y en novedades también tenemos descuentos. Pero nada, estén atentos a nuestras redes. Ahí estamos publicando las ofertas, los libros que estamos sacando poco a poco de las cajas, porque estamos variando también lo que estamos exhibiendo. Y nada, los esperamos en el stand 97 de la Feria del Libro, que está ubicada en el Parque de los Próceres, en Jesús María. Hay una oferta editorial lindísima y van a tener la oportunidad de ver autores y de llevarse libros firmados. Así que no se lo pierdan. Gracias, Ángela, por este recorrido y gracias también a que nos han visto. Y los invitamos a venir a la Feria. Gracias, Jaime.